el samsung a 53 5g google assistant leerá textos por ti y un robot para colocar vacunas esto es danny do informa en este vídeo te estaré hablando acerca de las últimas noticias de tecnología mantente informado de todo lo que ocurre alrededor del mundo esto es danny do comenzamos con el vídeo esto es danny do tutoriales consejos tecnología y mucho más comenzamos con el vídeo se desarrolla un robot capaz de aplicar vacunas sin necesidad del uso de agujas se trata de un robot el cual puede colocar la vacuna de manera intramuscular es decir sin la necesidad de utilizar agujas lo que ocurre es que en algunos países no cuentan con las medidas sanitarias para recepcionar la vacuna lo cual afecta la aplicación de las distintas vacunas y en otros países si bien se cuenta con las medidas para la recepción de la vacuna la población no asiste por el miedo que le tiene a las agujas estos dos factores dificultan el proceso de inmunización a nivel global este mismo se llama covionics sirve para aplicar una dosis de las diferentes vacunas mediante un chorro de líquido de alta presión actúa ingresando de manera intramuscular el robot aún está en pruebas y se espera que pueda comenzar a funcionar dentro de uno o dos años para la aplicación de cualquier vacuna según el portal computero y puntocom google assistant leerá todo lo que le mandas con la sola pulsación de un botón a lo largo del tiempo hemos podido ver cómo ha ido evolucionando esta función de google la cual beneficia en gran manera a sus usuarios en esta ocasión el servicio nos presentará la opción para poder seleccionar texto de nuestras pantallas y que el asistente lea tal texto seleccionado esta función beneficiaría en gran manera a sus usuarios permitiendo de esta manera poder escuchar en voz alta el texto que deseemos esta nueva función sólo está disponible para la serie pixel de google además que otro requisito también sería tener el dispositivo actualizado con el android 12 por lo cual a los demás dispositivos sólo les queda esperar a contar con esta función bastante práctica por último se filtran especificaciones y fotografías del samsung galaxy a 53 5g la serie de samsung ha llegado a ser la más vendida entre sus diferentes series puesto que cuenta con una buena relación calidad precio pues ofrecen buenas características a bajos costos esto ha permitido que la serie vaya evolucionando y lanzando al mercado nuevos dispositivos el último lanzamiento a ser filtrado se trataría del samsung a 53 5g el cual sería el sustituto del samsung a 52 5g puesto que cuenta con especificaciones similares entre ellas misma posición de la cámara frontal y las cámaras traseras mayor aprovechamiento de los marcos frontales y el grosor del dispositivo se reduciría en este nuevo dispositivo la consecuencia del grosor sería la exclusión de la entrada para auriculares jack 3.5 lo cual no sería algo agradable para sus usuarios y pues es importante mencionar que la serie ha permitido la inclusión de la entrada de jack 3.5 en sus diferentes dispositivos razón por la cual muchos de sus usuarios se han decidido por optar los dispositivos de esta serie frente a un mercado que cada vez trata de simplificar las distintas entradas de carga audio memoria y más para así lanzar un diseño más limpio todas estas filtraciones todavía no están corroboradas y queda esperar al lanzamiento del celular para ver los nuevos cambios que nos trae la marca samsung mencionando también el éxito que ha tenido la serie de celulares a 50 desde un principio siendo la que más ha obtenido ventas con respecto a la serie de samsung quiero agradecerles porque ya llegamos a los 700 suscriptores en este canal esto no se hubiera logrado sin tu ayuda también es un canal enfocado en ayudarte e informarte con toda la novedad acerca de la tecnología muchas gracias por apoyar a este canal si te gustan los vídeos de terror te invito a pasar por mi otro canal tu friki mental en el cual estoy subiendo vídeos de terror y misterio experimental es decir contenido original basado en mis experiencias estoy seguro que te gustará gracias estaré subiendo más contenido a mi canal por lo cual te pediría que te suscribas y actives la campana de notificaciones muchas gracias y te veo hasta el siguiente vídeo